El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Marcos. Nos presenta dos comparaciones para ayudarnos a entender qué es el Reino de Dios. Y antes de irnos directamente a estas comparaciones, yo les invito a que caigamos en la cuenta de la importancia que tiene ese tema, el Reino de Dios. Si nosotros miramos a Cristo en su labor de predicador, encontramos que pocos temas son tan importantes como anunciar la llegada y también instaurar el Reino de Dios. Podemos decir que con sus palabras, con su testimonio, con sus milagros, Cristo está anunciando y también está trayendo esa realidad que llamamos el Reino de Dios. El hecho de que Cristo hablara tanto del Reino de Dios supone una especie de desafío para nosotros porque fácilmente uno puede creer que lo que Cristo quiere es algo así como reformar una sociedad corrupta. Como son tantos los males, como son tantas las lacras que amenazan la vida humana y como son tan frecuentes los pecados de abuso de poder y las mentiras repetidas en tantos escenarios, uno puede creer que nuestro Señor Jesucristo, a través de su predicación del Reino, está algo así como dando las pautas para lo que debería ser una sociedad sin esos defectos. Es decir, uno podría interpretar lo del Reino de Dios pensando que es como un modelo de construcción de la sociedad. Y hay gente que ha intentado esa clase de cosas. Por ejemplo, el filósofo Platón escribió una obra que se llama La República y uno de los propósitos de esa magna obra de Platón es poner las bases de cómo debe funcionar la sociedad. Así, por ejemplo, para Platón, quienes deberían gobernar, deberían ser los filósofos y luego deberían estar los militares y luego deberían estar los artesanos y agricultores y comerciantes. Más o menos ese es el esquema de Platón. Entonces, Platón tiene una propuesta de organización de la sociedad. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, parece que no estuvo completamente satisfecho con la propuesta platónica y entonces empezó a recoger lo que podríamos llamar las constituciones de muy diversos lugares. Hablar de países o hablar de naciones es un poco anacrónico en ese momento, sino más bien habría que hablar de reinados o de reinos. Y Aristóteles, a través de sus discípulos, él tenía una cierta capacidad de influencia, logró hacerse con los documentos que rigen las costumbres o que regían las costumbres de muchos pueblos. Si no estoy equivocado, fueron bastante más de 100 colecciones de esas o 100 constituciones, que es el nombre que utilizamos ahora. Los pueblos tienen alguna ley fundamental que se suele llamar la Constitución. Así, por ejemplo, Colombia tiene la Constitución de la República de Colombia. Pues Aristóteles mandó recoger las constituciones de muchísimos países, se puso a estudiar eso y luego escribió una obra que se llama Política. Es decir, cómo se debe gobernar la polis. Cómo debe darse un orden a la polis. La palabra polis quiere decir ciudad. Entonces, cómo se debe organizar la vida en comunidad. Y de ahí viene la palabra política. O sea que Aristóteles también tiene una propuesta de organización de la sociedad. Y así muchos otros. Si uno mira, por ejemplo, Carlos Marx tenía su idea de cómo organizar la sociedad. ¿Qué es lo que se debe hacer? Muchos han hecho esa clase de propuestas. Y de ahí viene la pregunta. ¿El reino de Dios es otra propuesta más? Lo que Cristo nos propone es algo así como un método infalible para organizar la vida en sociedad. De modo que todo funcione y nadie abuse de nadie. Entre los norteamericanos es famosa una expresión. Ellos dicen la vigilancia y las compensaciones en el poder. En inglés eso lo llaman checks and balances. Y es la manera de organizar el gobierno. Ellos piensan que esa es la mejor manera de organizar el gobierno para que nadie abuse del poder. Si uno mira lo que son los Estados Unidos hoy y lo que está sucediendo ahí, puede tener interrogantes sobre si realmente esa es una respuesta. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que en muchos sitios se intenta organizar la sociedad a través de una propuesta bien pensada, bien articulada y que tiene muchos elementos positivos. Pero lo del reino de Dios no es eso. Lo del reino de Dios en cierto sentido es menos que eso y en otro sentido es muchísimo más que eso. Es menos que eso porque si nosotros repasamos los evangelios, no vamos a encontrar en ninguna parte que Cristo diga el gobierno tiene que ser así, tiene que haber un poder judicial, que este no se mezcle con este, la Corte Suprema de Justicia tiene que funcionar de esta manera y tiene que haber un parlamento. Cristo no entra en esos detalles. En ese sentido los santos evangelios nos van a dejar decepcionados. Si estamos buscando una propuesta política que descienda a esos detalles, los evangelios se quedan muy cortos. Pero en otro sentido los evangelios y en concreto el mensaje del reino de Dios va muchísimo más allá porque lo que ataca Cristo con su predicación, los males que quiere extinguir del corazón humano, los males que quiere sacar son precisamente los que salen cuando llega Dios de verdad reinando en nuestra vida. Es eso lo que quiere Cristo. Que Dios efectivamente reine en nuestra vida. Que Él sea el que tenga el primer lugar. Y a partir de ahí todo lo demás irá encontrando su sitio. En ese sentido la propuesta del reino de Dios, de Cristo, es muchísimo más profunda porque va a las raíces. ¿De qué sirve tener un esquema de leyes y leyes? Muchos de nuestros países están prácticamente ahogándose en papel y en leyes. ¿De qué sirve todo eso? Si los que tienen que ejercer esas leyes, los que tienen que hacerlas cumplir, también se corrompen. Y entonces vienen leyes sobre cómo tratar a los corruptos. Pero esas leyes las tienen que poner en práctica otros seres humanos que también se corrompen. Entonces Cristo, aunque en cierto sentido no entra en los detalles legislativos, Cristo sí que entra en lo profundo de nuestros corazones. Démosle ese sitio y que sea allí donde llegue su semilla y que sea allí donde se realice su obra.